¿Eh? ¿Hola? ¡Ah! Cariño, tus amigos están en la puerta y quieren que salgas a jugar. Es el personaje que me he hecho al principio. Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos en el pueblo tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. Estás paranoico. Tienes que dejar ya esa mierda. Te está cambiando. ¡Que la deje! ¡Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas! ¡Oh, hola, mocoso! ¡Eh! No te había visto. Tus amigos están abajo, chaval. Sal a jugar. ¡Oh! Ponte al día contigo mismo. What the hell? ¡Los paganos quieren el castillo, Koopa! ¡Venid a luchar, mi señor! ¡Sois nuestra esperanza! ¿Quién es ese? No estamos jugando a los superhéroes, gilipollas. ¡Vamos, nuevo! ¡Dales, rey! ¡Inflalos a hostias! ¡Tonto de rey! ¡Mentira, es mágica! ¡Apartaos del camino! ¡Tenemos que detener a Karman antes de que empiece esto! ¿Qué hacéis, tíos? ¡Dejamos de jugar a los superhéroes hace mucho! ¡Sí, largaos, gilipollas! ¡Esto no es un truco! ¡Soy yo, Craig! ¡Que te den, Craig! ¡Soy yo! ¡No hay tiempo para esto! ¡Aparta! ¡Tenemos que encontrar a Karman! ¡Bueno, pues tendréis que superarnos a nosotros y a nuestro rey! ¡Tengo que luchar contra mí mismo! ¡Y hoy! ¡Vale! ¡Nuestro rey no os dejará pasar! ¡Lo lleváis, claro, frikis de la fantasía! ¡Venga, va! Tengo que matar al rey, ¿no? Pues se va a cagar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bum! ¡Tres mil de vida! ¡La madre que me parió! ¡No es tontería, eh! Vale, este obviamente no le va... Pero tampoco... ¿Le puedo congelar? ¡Sí! Vale, genial ¡Pum! Esto tendría que haber cambiado Me he liado y no le he cambiado ¡Venga, Clive! ¡Vamos a ello! La putada es que ahora no me toca a nadie para con... ¡Oh, shit! ¡Por el rey! ¡Por el rey! Pues se ha gastado mis mejores turnos, eh ¡Acepto el desafío! ¡Acepto el desafío! ¡Estoy contigo, tío! ¡Estos primitivos no podrán con nuestra tecnología! ¡Vale! ¡Cuento contigo, sacio! ¿Sangrado para todos? O empiezo a hacer que se peguen entre ellos Creo que va a ser mejor que se peguen entre ellos ¡Pum! ¡Ay, me gusta Clive! ¡Eso es! No, no quiero que se cure vida Obviamente ¡Voy a hacer sangre, chicos! ¡Vamos a hacer sangre! ¡Eh, los asqueamos, ¿no? ¡Sí! ¡Pum! ¡Verdad, el mosquito pega! Y al asqueado le suele afectar a todo el mundo Estoy quedando sin pilas ¡What the hell! Vale Y eso tal No, pues tengo que poner una torreta ¡Aquí arriba! ¿Te vale? ¡Sí, aquí mismo! ¡TACA, TACA, 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 TACA! ¡Bum! ¡Hora de la bricojusticia! ¡Hora de mi pene! Le doy así O le doy así Ah, no llego Pues tengo que darle así ¡Vale, vamos a ello! Herramientas lo uso poco Y en verdad pega bien Me gusta ¡Hostia! ¡Qué dolor! Poder definitivo ¡Listo! ¡Ánimo, gente! ¿Sí? ¿Te gusta? Pues chúpala ¡Bum! Repulsión ¡Plaska! Insangrado ¿Qué más se puede pedir? En verdad Solo tengo que matar a Clyde Porque si solo tengo que matar a Clyde ¿Puedo? ¿Puedes, por favor? Vale Voy a pegarle a este un poco Porque puedo ¿Me da tiempo a otro? ¡Me da tiempo a otro! ¡Eso es! ¡Bling! ¿Qué les haces, ojete? ¡Perfecto! Un trabajo para el astuto pícaro del rey No vas a durar mucho luchando solo contra nosotros, yo del pasado No soy tan ingenuo, mierdi Craig ¡Mierdi Craig! ¡Pulgin la YouTube! ¡Pum, pum, pum! ¿En serio? ¡Menuda gilipolle! ¡Bah! Tendré que encargarme de este capullo ¡Derrota a Craig ladrón! ¡Solo con Craig! ¡Estoy contigo, Craig! ¡Estaré de sus sujeta, Velas! ¡Qué, a... ¡Nia! ¿Bien, super Craig? ¡Claro! ¡Estoy de puta madre! ¡Dale caña, niño nuevo! ¡Eh! ¡Le damos caña! ¡Ya es tú si le vamos a dar caña! ¡Todos! ¡Atrás! ¡Y! ¡Ca, cata, pum! ¡ZASHA! La vara de la verdad es un puto palo, que lo sepas ¡Mentira, es magia! ¡Te jode porque es verdad! Vale, es este el Craig... Bueno, no sé Vale, estos con el sangrado van a morir Así que, puñetazo, megapuñoro y a tomar por culo ¡Puñetazo, megapuño! ¡Pumba! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¿Estás bien, Lorojete? ¡Ya son nuestros! Uno menos ¡Venga, listo para dar guerra! ¿No lo puedo congelar? ¡No! Vale, pues voy a curar a este ¡Ja! Aprovechando que está aquí ¡Ya lo tengo! ¡Pel! ¡Ya está! ¡Motor en marcha! ¡Motor en marcha! ¡Lo mato del tirón! ¡Sí! ¡A chupar! ¡Me encanta, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Pumba! ¡Uf! ¡Y se acabó! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Luchaste con valentía, Fícaro! ¡Te vengaré! ¡El mago! ¡No vienes de la corte oscura! ¡Ayudadme a derrotar a estos capullos! ¡Ah! ¡Por el rey! ¡Sí! ¡Por el rey! ¡Eres un rival formidable yo del pasado! ¡Pero te derrotaré! ¡Incluso con tus guardianes somos superiores! ¡Vaya! ¡Que el del pasado tenía un traje molón! ¿Qué le pasó? ¡Qué! ¡A la alto elfo judío! ¡Vamos! ¡Larga vida al rey mongolo! ¡Golpe! ¡Mierda, mierda! ¡Uh! ¡Sangrado para todos! ¡Qué perra eres! ¡Te toca, niño nuevo! ¿Lo mato de una? No, que le peguen, ¿no? ¿Mejor? Sí, es lo mejor. ¡Oh! ¡Qué daño, tío! Encantado, eso es. Ahora que ellos mismos se peguen entre ellos. Alguien está bastante mareado ahora mismo y por una vez no soy yo. Si ganamos a nuestros Jors pasados, ¿cambiamos el futuro? Igual nos dividimos en otra línea temporal. ¡Pero no lo sabéis! ¡No fue idea vuestra! ¡Por Dios! Eh, pues no quiero curar a ese. Lo tengo que curar sí o sí. ¿O le pongo solo protección y ya está? Vale, voy a ponerle solo protección y ya está. Porque no quiero curarla a él. Vale, tengo que hacer luego una curita de... Le pego por detrás. Arrastro a un enemigo e inflinge daño. Ah, porque no puedo pegarle, claro. Porque está encantado. ¡Mierda! Vale, pero por lo menos... Toda mi vida es un drama. Deberías hacértelo mirar. Eh, eh, eh. Y es que, es que claro, tío, no ha pegado todavía. Mmm... No quiero acercarme. ¡Fundestroyer! ¡Oh! Un destino peor que la muerte, pobre. Estas reglas son de todo menos ortodoxas. Tu concepto del combate en los JRPG era arcaico. Así es como se crea el dolor. ¡Te toca! Eh, y sigue todavía... Joder, pues sí que lo he encantado bien. Ah, porque son dos turnos, claro. ¡Oh! ¡Muy bueno! Vale, ahora. Van. Le pegan. Y se mueren. ¡No muestres debilidad! Y es cojonudo, porque ahora el otro puede coger el sitio al suyo. Eh, ¿por qué no ha pegado? ¡Mitad cometa, mitad hombre, 100% superhéroe! ¡A chupar! Quizá tiene que haberle curado. Quizá tiene que haberle curado. Lo siento, mi rey. Os he fallado. ¡Jolines! No te preocupes. Puedo hacerlo. A ver, para mí. Lucharemos a vuestro lado, mi señor. ¡Eh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué perra! ¡Hemos vuelto! Arrodíllate ante el rey, futuro niño nuevo. Futuro niño nuevo. Vale, ahora vendrán los que yo he cogido, ¿no? ¡Vamos, rey! ¡Vamos! ¡Venga, ojete! Eh, no. El rey no va a atacar. Eso seguro. ¡Despídate de tu turno! Ahora se van a cagar. Eh, quiero... ¿Qué quiere hacer? Este está en el medio y supongo que le podrán pegar mejor. Así que vamos a coger a este. ¡Bum! ¡Ay! ¡Buenísimo, nuevo! ¡Encantado! ¡Perfecto! ¿En serio ese es tu disfraz, Super Craig? ¡Que te den, tío! ¡También lo hiciste tú! ¡Eh! ¿Será cabrón? ¡Me la ha liado! ¡Esto sí que pegan! Vale, eh, hay que matarlos a todos en tirón. Si no me van a reventar. Si no me van a reventar. ¡Tempo, come on! ¡Tasca, tasca, 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 tasca! ¡No puedo que sea nuestro rey! Reducción de defensa, que eso también mola. Como nuestros ojos láser, que funcionan con una especie de bioenergía o... Cierra el pico. ¿En serio? ¡Joder! Puto Kyle pega fuerte, eh. Eh, lo meto dentro y le hago... Yo creo que sí. ¡Pum! ¡Ah, no! Que este no cogía... ¡Fuck! Es verdad que ese era el otro. ¿Por qué no se ha encantado este? No lo entiendo. Pero tampoco me deja pegarle. Se ha como bugueado. Es raro. Eh, ¿le pego a los dos o lo congelo? Uh, es que congelar a este no es tontería. Pero en verdad, congelar al otro... Es que no llego. Electrocuto, pues. ¡Fuck! Vale, va, lo extracutamos. ¿Por qué? ¿Por qué es microagresión? Uf, esto va a doler. ¡Mierda! ¡Ese es nuestro Ray! Vale, no pasa nada. Puedo... Puedo... Curarles ahora. ¡No! Justo toca. ¡Mierda! ¡Tú puedes, sujete! ¡Mierda! Y no lo puedo congelar porque está el otro en el medio. ¿En serio? Eh... Vale, pues a sangrar. ¡Al lajo de Akbar! ¡Pum! Deja sangre para los insectos de la pestilencia. Tío, te metes demasiado en el papel. Con que al final nos convencieron para jugar a los superhéroes, ¿eh? Sí, mira cómo acabamos. Tomo nota. Seguro que los foros están llenos de gente apoyándote, Escort. Eh... ¡Eeeh! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tengo que hacer que viva... Este para poder curarnos. Y no estoy jodido. O sea que... Para mí es tarde. Yo he pasado. Pero tú podrías evitar todo esto si hicieras amigos menos tringados. Vale, supongo que atacaremos al rey y ya está. ¡Buah, buah, buah, buah! Se me complica, ¿eh? Lo siento, niño nuevo viejo. Vale, este... Este me puede joder un montón. Vale. Vale. Vale, toca a Craig. Taca, 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 taca. ¿Ves? Craig dice lo que piensa. Vale, ralentizado. Eso es buenísimo porque no va a poder venir a por nada. Vale, tampoco hace nada. Genial, me pega solo a mí. ¡Hostia! ¿Supercres, cuidado? Un poco tarde para eso. Vale, perfecto. Revivimos y... Y curamos. ¡Vamos, señora de la vagina! ¡La vagina es la vida! ¡La vagina es amor! ¡Ja, ja! ¡Vagina pinfroidiana! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Gracias! ¡De puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Te toca! ¡Te toca, amigo mío! ¡Te toca! Lo congelo, ¿no? Pero... ¡Fuck! Tengo que congelar a este. Sí, tengo que congelar al rey. Es el que más daño me va a hacer, o sea que... ¡Pum! ¿Te vas a acabar eso? Tío, no te flipes. ¡Mierda, Twink! ¿Qué? Eh... Lo puedo salvar. Y lo voy a salvar. Siento lo de tu turno. No sé, chupones. Me toca a mí. Vale, tengo que ponerme aquí en medio. ¡Esto te va a encantar! Y hacer que esto chupe, porque si no... ¡Mierda! ¡Puto Kyle, tío! A ver, lo bueno. Vale, voy a... Tengo que salvar a Twink. O sea que... ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? Porque está otro en medio, ¿en serio? No me jodas, tío. Really, nigga. Pues nada. ¡Ah, por ello si era! ¡Pum! Tus golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel. ¡Genial para beber! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Bueno, ese ralentizar, ese ha sido lo mejor, ¿eh? Vale. ¡Punto martillo! ¡Parte es un piadoso! ¡Ya no se siente tan piadoso! Vale. Congelado. Eso es perfecto. ¡Me toca! Lo de esto para que le peguen a él, ¿no? ¡Sí! ¡Pum! Vale, ahora todos a pegarle a él. ¡No te vayas a matar! ¡Fújate! Le das demasiadas vueltas, Twink. ¡Mis tormentas te castigarán! Eh... ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Cómo hacemos esto? Aquí pego a los dos. Pero no me parece suficiente. Voy a echar atrás y voy a curar, ¿eh? Porque este se me muere. Perfecto, perfecto. Y además es que si a la siguiente puedo hacer otra vez el ataque... Es que a Twink lo tenía que haber quitado, quizá, ¿eh? ¡Joder! Este es un mierda, tío, cuando hace eso. ¡Ahí ya! Vale, no pasa nada, no pasa nada. El Flashmob está a un tuit de distancia. ¡Vamos! Eh... Tengo que quitarlos a todos del medio, si no me joden. Y luego a ver cómo lo hago. Tengo a Moisés de igual forma, ¿eh? Pero ya sabéis que me gusta complicarme la vida. Vale, fuera. Están todos en la shit. En la shit más shit. Vale, me van a matar a dos, ¿eh? Ah, no, solo a Twink. Vale, vale, vale. Twink es... No, hay que quitarlo. Es mi puto turno, sí, señor. Es mi puto turno, ¿vale? Vale, matamos a Butters. Matamos a Butters. ¡Oh! Muy bien. Vale, ahora este va a morir. Se a manos de Clyde. Ah, no, protección. Vale, Rey. Ah, eso duele. ¡Puedo vengarme yo sola, gracias! Uh, uh, uh. Fuerte independiente. ¡Vamos! ¡Congelado! ¡Pum! ¡Rey, déjanos protegerte! Vale, el cabrón ido este. ¡No, mierda! ¡Oh! Me podrían haber liado mucho ahí, ¿eh? Me tengo que intentar que este no vuelva a pegarme. O sea, que me pegue solo a mí. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Nunca me harías nada parecido a eso, ¿verdad, Escort? ¡Claro que no, a menos que lo merecieras! ¡Lo meta! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡No te preocupes, no voy a publicar eso! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Aguanta, Clyde! ¡Esto está congelado! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Y es lo mejor que ha podido hacer! ¡Tocarme! ¡Vale, vale, vale! ¡Va, gira a Pinfluidiana otra vez! ¡Tenemos que hacer esto bien! Este superataque es muy bueno, ¿eh? ¡Gerax and Mix! ¡Oh, puto sangrado! ¡Me toca, me toca! ¡Vale, Wondertweak! ¡Lo congelo! ¡Sí! ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Van a chuparla, Craig! Bueno, todavía no, pero... ¡A la siguiente! ¡Nadie se lo esperaba! ¡Ah, por fin me toca! ¡Gracias! ¡Vale, me toca a mí! ¡Eh, tú! ¡Joder, tienes un montón de vida todavía, cabrón! ¡Toda! ¡Ja! ¡Super Craig está jugando a ser un superhéroe de contacto! ¡Vale, tú congelado! ¡A sacar a los troles! ¡Eh, le pego a este o mato a los dos! Es que no sé si tengo que matar a los dos o a uno solo, ¿eh? Pero supongo que, en verdad, por posicionamiento es que me renta más que arma aquí. ¡Ya! ¡Ya! ¡No te muevas! ¡Joda! Vale, hay que aguantar el tirón. Cuidado, Clyde. Vale, Clyde mata al cabrón. Le toca al rey. Eh... Creo que va a ser el último turno ya. Me la juego y le... Sí, creo que sí, que me la voy a jugar. Al pedo largo. Vale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Me da tiempo a otro. Sí. Cinco. Vale. Y ahora... ¿Debería matarlos a todos o congelarlo? Me la juego, ¿eh? Me la juego un montón. Va, 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 va. Venga, va. Me la juego. ¡Boma! ¡Qué me he dado, gente! ¡Va, cambia de tiempo! Eh, tengo que curarle a este, ¿no? Sí, tengo que curar a este. ¡Viva! ¡Toma esta! Ese creja ahí me va a joder un montón al final, verás. ¡Vuelve al tajo! Hasta luego, Twig. ¡No, no me pegues a mí, cabrón! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Vale, tengo otra vez al 99 el ataque. ¡Skort nos podría sacar de aquí! ¡Qué ya! No aguantes eso sin rechistar, ojete. Vale, 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 Skort. Te vas a llevar a todo Cristo de aquí. Es genial, Skort. Me encanta, Skort. Vale, vale, vale. Mis tupper circuitos. Vale, solo nos queda el rey. Vale, aguanta. Y... Vamos a chupar la, Twig. Sangrado. Y te mato ya. ¡Oh, qué pelea más guapa! No sé si solo tenía que matar al rey. Sí, chicos. Y tenía que haberle hecho Focus, pero me gusta matar a todo el mundo. ¡Uf! ¿Por qué os levantáis todos? Han derrotado al rey. ¡Retirada! ¡Mierda! El rey ha sido derrotado. ¡Mierda! Yo me tiro. ¡Oh, miércoles! Vale, pues sí. Solo había que matar al rey. Reliquia élfica. Subo de nivel. Eso está bien. Santo, no puedes pasar por aquí. Esto es todo lava. No hay tiempo para esta mierda. Santo, ¿cómo ha hecho eso? Bromeas. Es como si las normas no importaran. La Virgen. ¿Habéis visto eso? No hay tiempo para este video. Gracias.